El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, podría salir de la cárcel esta misma tarde. Esto luego de que un juez aceptara que se acoja a un régimen semiabierto que implica la colocación de un dispositivo electrónico. Chiriboga Acosta fue sentenciado originalmente a 10 años de reclusión por el delito de lavado de activos. Posteriormente, su sentencia se redujo. Un juez de Ambato resolvió esta mañana otorgar la prelibertad a Luis Chiriboga Acosta, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Chiriboga se encontraba recluido en la cárcel de la capital de la provincia de Tumburagua y solicitó acogerse al régimen semiabierto, una vez que ha cumplido más del 60% de su condena. Luis Chiriboga fue sentenciado a cumplir una pena de 10 años de reclusión luego de que fuera encontrado culpable del delito de lavado de activos. Acción que según la justicia cometió mientras era el máximo dirigente del fútbol ecuatoriano. El nombre de Chiriboga asociado a este delito apareció luego de la investigación que realizó la Fiscalía de Estados Unidos dentro del caso conocido como FIFA Gate. El monto total de lavado de activos por el que se sentenció a Chiriboga fue de 6.119.665 dólares, pero no solo hubo pena de reclusión, sino también una multa por el doble del valor señalado. Desde el 2015 Chiriboga se mantenía en arresto domiciliario, pero en diciembre del 2018 fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi luego de que agotara todos los recursos judiciales de apelación de su sentencia. Sin embargo, en julio del 2018 logró, en casación, que su pena pasara de 10 a 6 años. Un año después, en julio del 2019, fue trasladado hasta la cárcel de Ambato. Con este régimen semiabierto, Luis Chiriboga costa usará un grillete electrónico. Deberá presentarse todos los jueves durante 26 meses en la cárcel 4 de Quito. No podrá salir del país. Además, le prohibieron el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. La boleta de excarcelación podría ser emitida esta misma tarde. Lo que no está claro es si el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pagó ya los más de 12 millones de dólares de sanción que se le impuso también en la sentencia.